¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal, muchísimas gracias por estar aquí Ya habéis visto en la portada lo que os traigo el día de hoy Estamos en plenas rebajas de Shein de Black Friday para que os ahorréis un dinerito Y yo por aquí os voy a enseñar que hace ya mucho tiempo que no os enseño artículos así de moda, de ropa y eso Últimamente estaba haciendo mucho de lo que es decoración del hogar Y yo quiero enseñaros todas las cosillas que yo me he estado pidiendo, entre ellas alguna cosa que podremos llevar para estas fiestas también En estos momentos tienen más de 300.000 artículos rebajados así que vale la pena probarlo, vale la pena comprarlo Ahora sí vamos a empezar con este haul que espero de verdad que os guste Para empezar os voy a enseñar esta falda tejana, me he pedido cosas que ya sabéis que a mí me gusta pedirme Cosas que yo puedo llevar tanto en estilo para vestir con tacones como para llevarlo con tenis Esta falda tejana es muy bonita, la ropa tejana está muy en tendencia Ya sabéis que todo esto os lo dejo en la cajita de información Como siempre, a más a más tenéis mi código de descuento Aparte de todas las rebajas que ellos tienen por aquí Os dejo mi código de descuento para que os ahorréis otro dinerillo más Bueno pues aquí está la falda, es una falda larga Yo de todas maneras sabéis que me pruebo toda esta ropa Para que veáis exactamente como me queda Y también pues la suelo acercar para que veáis el material muchísimo mejor Esta tiene botones de arriba a abajo y estos botones van en el lateral Es una talla S Tenéis que tener muy en cuenta, coger bien la medida de vuestro cuerpo De la cadera, de lo que es la cintura Porque esta falda no es elástica, no se da Y yo lo que hice fue llevarme un poco de lo que son las tallas Que tenéis ahí las medidas Y como no, como siempre, las reseñas que siempre os aconsejo Vamos a ver que hay en este de aquí Mirad, así, aquí viene un jersey de cuello alto Que os tengo que decir que la tela es una amaradilla súper suave Y me gusta mucho porque aunque es un jersey básico Tiene este diseño en la parte de adelante que lo hace pues bastante sexy, ¿no? Nos vemos mucho más sexys, más chulas Y luego también lo que es el color del jersey en color crema Mirad la obertura que tiene aquí Hay diferentes tallas Esta es una talla S Pero que sepáis que también podéis encontrar más tallas O incluso yo creo que menos la XS Vamos a ver que hay por aquí dentro Ah, esto es otra blusa parecida a la verde en color crema Se parecen pero no son iguales, ¿eh? También esta tiene botones en la parte de atrás Tiene este rizo en la parte de arriba Aquí lo podéis apreciar mucho mejor Mirad el volante que tiene en esta parte del hombro La manga esta no tiene goma en la parte de abajo Queda así como caída Y mirad la tela, qué bonita que se ve Tiene un rizo precioso Y yo ahora me lo pruebo también En la parte de atrás también tiene estos botones Pero tiene un corte diferente Mirad aquí el corte que tiene Me encanta Pedí un tanga Tanga como tanga faja Algo así Digo voy a pedirlo a ver si realmente se ajusta bien O te recoge bien lo que es el cuerpo Os tengo que decir que no es una faja de esas que te uff Que te oprime Pero la verdad es que hace el apaño Vamos a sacarla para que podáis ver bien el género Yo he pedido una talla S porque he pensado Cuanto más pequeña más me va a recoger la cosa Y es un tanga por la parte de atrás Con lo cual si nos lo ponemos con vestido Pues no se va a notar nada, ¿no? O pantalón también Así es como queda por la parte de adelante Tiene este forro también Tiene un acabado excelente Vamos a ver Os sigo recordando que estamos en Black Friday Y que estamos teniendo la oportunidad De comprar cosas muy bien de precio Más de 300.000 artículos Ya os lo he dicho antes Aprovechar ahora esta campaña tan buena Que tiene Shane en todo Absolutamente todo lo que venden No solamente en ropa Bueno, por aquí mirad Esto es un mono Nosotros le decimos aquí un mono entero Yo sé que le dicen jumper en otros lugares Pero incluso en Shane Yo creo que también lo puedes buscar como mono O jumper Pero bueno En este caso he pedido este de aquí Que me puede servir igual Para ponérmelos con unos tenis Pero para ir de fiesta también Ahora que vienen estos días de fiesta Que nos juntamos con familia Con amigos Pues bueno Yo he pedido este de aquí Porque veréis como lo voy a combinar La parte de abajo es acampanada Tiene este cuello en la parte de arriba Y así a simple vista Pues se ve como algo simple Pero vais a ver como lo voy a combinar yo Y el atractivo que le voy a dar A un precio excelente Lo voy a combinar con este cinturón dorado Que es un cinturón de estos fijos A ver que no quiero que desenfoque Mírate el dorado tan bonito que tiene Se ajusta muy bien Porque como tiene la parte esta de aquí De la cadena Si tienes la cintura más pequeña Más grande Lo podemos ajustar la más de bien Y lo voy a sacar para que lo veáis No solo me va a servir para este mono Sino para diferentes vestidos que tengo Esto es un básico Que tenemos que tener en el armario Si, o si Vamos a ver que sacamos ahora por aquí Así Para combinar lo que es ese Ese tipo de ropa Que es más enteriza Y eso tipo el mono que os he enseñado Pues yo tenía ganas de tener Una chaqueta así abrigadita Porque aquí donde vivimos nosotros hace mucho frío Y a veces pues eso también queda muy bonito Con abrigos largos Pero este tipo de chaquetas También quedan muy bonitas Porque también la puedes llevar Como más esporno Eso sí Con tacones también se puede Mirad que chaqueta corta Estilo bomber Ahí bien cortita Que justo queda en la cintura Tiene su puño cerrado Y lo que más me gusta Es de que con esto no pasas frío Su cremallera por aquí El acabado por dentro y todo Que tiene La manga Luego en la parte de la cintura Si no la quieres más ancha Tú la puedes ajustar Incluso para que quede más ajustadita Con algo que lo puedo combinar muy bien Incluso la falda tejana Que os he enseñado al principio Son estas botas Que me pedí En color marrón Preciosas En este color yo no tenía ninguna Tengo en negras En blancas En color beige Pero este color no lo tenía Y me fascinó El acabado de la bota Todo me encantó Mirad que marrón más bonito Que ha acabado Que tiene la suela Es de goma Con lo cual no vamos a resbalar Y también tiene esta cremallera En la parte de atrás Yo me pedí Una 36, 37, 36 y medio Lo mejor es Medirse el pie Si tienes dudas Y ahí vas a ir Directamente al grano Veo que en esta ocasión He pedido varias blusas Para combinarme lo bien Y en este caso Pedí esta de aquí En color blanco y negro Esto es otro básico Que tenemos que tener En el armario Ya os digo Con unos leggings Con leggings de estos Ahora acampanados Que se llevan mucho Quedan preciosas Esta la voy a combinar Precisamente con un legging Que os voy a enseñar ahora Mirad que belleza de blusa Estilo Vichy Con el cuello así Con rizo Tiene esta abertura En la parte de adelante Esta queda un poco más entallada Y mirad el puño Que bonito que es También así ajustado A la muñeca Con este rizo Esto es ropa Que siempre pues Va bien de tenerla En tu percha Que no sabes Que poner Tu pantalón negro Una blusita así Y va más chula Que todas las cosas Este es el pantalón Que os digo Con el que lo voy a combinar Esa blusa Aunque lo puedo combinar Con otras Este pantalón Yo tengo uno ya Tiene un poco de tela Así como si fuera más De Como diría yo Como más de gimnasio Pero No te puede servir Para gimnasio No digo que no Pero yo en este caso No lo haría servir Para gimnasio Porque me parece Un pantalón Muy completo La parte de abajo Es así acampanada Tiene esta obertura Así lateral Tiene esta forma En la parte de adelante Con lo que nos recoge bastante Es una S completa Una falda Así bien calentita Por si hace frío Esta falda Es muy larga O a mí Precisamente puede ser Que me quede muy larga Pero bueno Igualmente Con unas botas Yo creo que puede quedar Muy bonita Mirad que falda De lana O de tela Así de esta Calentita Preciosa En color beige Es un beige Un poco más subido Este Tiene bolsillos Aquí en los laterales De lo que es la cadera La forma de la falda Es preciosa Así en tubo Ya os digo Que es bastante Bastante larga Ya veis Yo creo que A mí me va a llegar Por los tobillos Pero con unas botas Yo creo que puede quedar Muy bonita Veremos a ver Cómo la combino En la parte de arriba Porque para esta Pues si es verdad Que no he cogido nada Pero yo creo que Algo tengo por ahí De Shane También Que lo puedo combinar Muy bien Es una talla S Y es muy suave Esta falda No pica En absolutamente nada Estoy contenta Con este pedido Porque yo sé Que esto me lo voy a saber Combinar todo muy bien Esta blusa Es en tono verde Yo creo que para ahora Que viene el invierno Viene navidad Vamos a poder Combinarnos bien bonitas También Mirad qué belleza De blusa En la parte de arriba El rizo que tiene Ya veis Que yo lo saco Directamente del paquete Para que veáis Que aquí no hay Ni trampa Ni cartón Que yo ni siquiera La plancho la ropa Para que veáis Realmente como sale De su bolsa Y os puedo decir Que sale Maravillosamente bien Obviamente hay ropa Que a veces hay que planchar Pero a mí me gusta Enseñarosla así Tal cual sale De su paquete El puño Tiene esta manga Con lo cual La manga queda Como un poquito Abullonada Pero no tanto Es muy poquito Ya veis Y en la parte de atrás Que es lo que más me gusta Está cerrada Toda con botones Mirad qué belleza Estas blusas Si te las pones así Sueltas Con un leggings Bonito Yo me la voy a poner Con un leggings Que os voy a enseñar ahora Que quedan muy bonitos Así acampanados Bien chulos Ya veis que es ropa Básica Pero que a la vez También podemos ir Arregladillas Que más que más Este es el pantalón Estilo legging Pero también Es acampanado Que es lo que os digo Nos puede quedar Muy bien El conjunto práctico Cómodo Podemos llevarlo Con botas Con unos tenis Y es así En la parte de abajo Bien acampanado Os voy a enseñar Lo que es Este es el diseño Queda bien entallado Al cuerpo Muy bonito Hace una figura Bien chula Y la blusa Que no me he acordado De deciros Es una talla S Y este pantalón También Y por último Este vestido Que también nos puede servir Es un básico Que te lo puedes poner Con unos tenis Pero para estas fiestas También nos puede servir Muy bien Nos puede quedar Bien bonito Con ese cinturón dorado Ya os digo Es un vestido Muy sencillo Muy económico De cuello alto En color negro Quien no tiene un vestido En el armario De color negro De tubo Completamente Que a simple vista Parece que no tenga nada Pero puesto Queda precioso Mirad también Es de cuello alto Podemos ir calentitas Estos vestidos También los podéis encontrar En tallas grandes Os vais a las tallas grandes Porque si algo bueno Tiene Shein Es que podéis encontrar Todas las tallas Habidas Y por haber Para que también estemos Todas bien chulas Bien guapas Como por ejemplo Con este vestido No, no, no Not yet But I'm not gonna wake up Wake up Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy I'm not gonna wake up Wake up I'm not ready Let me have another day Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy Mi gente Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho Que os haya podido Dar alguna idea De que compraros Para esta temporada De invierno Para estos días Que vienen de fiesta Y no queremos ir Extremadamente arregladas Pero si bonitas Ya sabéis Si os ha gustado Darme un like No olvidaros Del código de descuento Que estamos ahora también Con la campaña De Black Friday Con lo que nos vamos a ahorrar Un buen dinerito Y si no estás Suscita O suscrito a mi canal Pues te invito A que lo hagas Para que no te pierdas Ninguno de mis vídeos Importante también Que le des a la campanita Y como siempre os digo Os quiero un mundo Adiós mi gente Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!